¡Wiii-haaa! Hay dos con la misma skin, cambiatela. ¡No-hooo! Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, guapos. Vale, explico ahora, ¿ok? Queen's Table, ¿veis lo que pone ahí, no? Ahora, tenéis que poner reinas, ¿vale? Solo si queréis ponerla de verdad. A vuestra derecha, tiene que decidir si está mintiendo o no el que acaba de poner la... la carta, ¿sabes? Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, ha mentido. Eso ha mentido. ¿He mentido, papi? No, no ha mentido, así que... ¡Oh! ¡Zorra astuta! Mátate, mátate, estúpido, mátate, gordo, mátate. Calla, calla, que me da miedo. Foxy. Señorita, qué guapo yo no estoy hoy, ¿no? ¿Qué hace una zorra como tú en un lugar como este? Ace. Mira, no te creo nada, lo siento, chiqui, pero... Vale, tienes siempre con la misma, tío. Con la E, con la E. Elijes con el espacio. Alguien ha mentido aquí, ¿no? O sea, solo hay cuatro ases. Máximus. Máximus, seguramente. Claro, ases hay un máximo de ases en la mesa y de cartas. La máxima me la voy a jugar, tío, porque lo mismo han mentido. Tío, Oslo, cállate, tío. Ah, pues no. Si sale verde, lo he dicho, la verdad. Es comodín, es comodín el joker. Vale, vale, me acabo de enterar. Hay dos Jotas que son comodín. Ay, tío. Tómalo, tómalo. Tómalo. A ver qué tenemos por aquí, a ver qué tenemos por aquí. Vale, le doy mis cojones, Alipi. Llámale, mentiroso. No, 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 no. Vale, llámale, llámale. Tío, escúchame, que no soy vuestra… No soy vuestro… No soy vuestro mayordomo, tío. Apaya, hombre. Me cago en mi puta madre. Caga este, hermano. Ale, vi, cuidado y ya. Adiós. Me cago en el diablo, tío. Uy, tío. Qué suerte, tío. Qué suerte. A ver, es de reyes otra vez. Tengo muchos reyes. Vale, yo también tengo muchos reyes. Bueno, yo tengo como siete reyes. Yo solo tenía uno. A Alipi… Yo no me fío de la Alipi, la verdad. Bueno… Soy el cigarro… Que ya me ha llamado mentiroso. Ay, Dios mío. Hostia. Uy. Oslo se nos va, eh. Oslo se nos va. Oslo se nos va. Uy, 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 uy. Estaba en mi plan. Estaba en mi plan, chicos. Reina. A ver cuántas reinas tengo. Vale, vale. ¿Y tú, Gorlo? ¿Cuántas tienes? Es la zorra, es la zorra. Me voy a fiar, me voy a fiar. Esta vez sí que sí. Ya vale mentiroso. Ya vale mentiroso, no. Ah, 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 ah. Sí, hombre, Lesslie. Sí, hombre, Lesslie. ¿Cómo sabéis que no tengo? ¿Otra? ¿Otra? Venga, hombre. ¿Cómo puedo llamar a alguien mentiroso? Le tengo que mirar y ir a la X, ¿no? Vale. X, X. One. Queen. Por saberlo. Por saberlo, por saberlo. ¿No es seguro? Venga, hombre, fuera de aquí. Fuera de aquí, hombre. ¿A quién le ha llamado mentiroso? ¿A mí? A ti, por cobarde. Torito no. Ay, mira. Escúchame, a Rubius no, eh. A Rubius no le decís mentiroso nunca, eh. Pero, Maximus, que eso no le puedes llamar mentiroso tú. Que tiras a tu derecha. Claro, por eso te lo digo. Saca a Maximus. Saca a Maximus. Saca a Maximus. One King. Oye, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas la cerdita? ¡Voy a una buena vez! Alephi, ¿cómo la ves, tío? Dos reyes, mis cojones. Voy a darle el fin de fía, tío. El tarito. El tarito bravo, eh. ¿Qué me mira, cerdillo? Sí, hombre. Sí, hombre. Mandy Moon. Te voy a llamar mentiroso, güey. Es la hora de reaccionar. Me cago en mi puta madre, no me digáis nada. Adiós. Ay, ay, ay. Estaba a remicio, eh. ¡Ay! Alephi, por favor. Recontrolate. Capaz. Capaz. Ay… No, le doy sin querer, le doy sin querer. Le doy sin querer, le doy sin querer. Cuidado. Torra muerta. Adiós. Vámonos pa' mi huerta. Ay, 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 ay. ¡Hostias! Hostias. Abro yo. Hombre, tres ases. Sí, claro. Ni de coña, Maxu, ni de coña. Liar. Sí, sí que no tiene, sí que no tiene, sí que no tiene. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Alevi! 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 Mírame la cara, Maxu, mírame la cara. Pon cinco ases. ¿Cuántos ases tienes? ¡Tres ases! Es que… ¡Una pobre piel! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Ya está! ¡Acaba con mi sufrimiento! ¡Cábralo ya! ¡Acaba ya aquí! ¡Sí, no! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Te hubiese engañado! ¡Dios mío! ¡Mi polla, hombre! ¡Maximus! 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 ¡Nid de broma! ¿Te voy a llamar mentir? Como no me llames mentirosa... ¡Cállate! 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 Me iba a meter un tiro al Epi, si no. ¡Toma! ¡Chupadla! ¡Chupadla! ¡Hija! ¿Cómo puede hacer Rubius para terminar siempre ganando, tío? Mis cojones, 84, la película. ¡Ay, Rubius, 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 Rubius! El Rubius. Seguirá Rubius con cero intentos. Nadie le llamará mentiroso nunca jamás. Hay que fallar esto, darme mi culpa. Es físicamente imposible ya. Es físicamente imposible lo que está pasando. ¿Sí? 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 ¿Eh? ¿La verdad? ¿Sí? 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 ¿Verdad? ¿No? Nada, nada. ¡50%! Ya está, ya está. Adiós. Como soy yo, a este, yo me descojono. No puede ser. ¡Chupamela! ¡Chupamela! Voy a ganar esta partida. ¡Venga! ¡Chupamela! Es que tiene tantas desfachateles que va a lanzar a las 5. Fijad lo que te digo, máximo. Y aún así no le vas a llamar mentiroso. ¡Chupamela! ¡Venga, hombre! Sí, 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 tal cual. ¡Hostia, es una polla, una polla! ¡Una pollísima! ¡Ooooh! No he entendido el juego. ¡Muy buenas noches, eh! Mis huevos descolocados. ¿Huevitos descolocados? Toma. ¡Ah! ¡Ah! Es decir... Es imposible. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hijo de puta, ¡hijo de puta, hija, hijo de puta, hija, hijo de puta, hija, hija, hija! No voy a decir quién, pero hay quien está mintiendo Maximus, da igual lo que haga, pues le van a llamar mentirosos ahora O sea que... ¡Chupame la polla cerdito! 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 ¡Puah, pero cuántos habéis colado, cabrones! ¡Cuántos habéis colado! ¡Hijo de puta, tío! Bueno, yo creo que ya está. Chicos, chao ¡Chupame la polla cerdito! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Mentiroso, mentiroso, 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 mentiroso! ¡Uy, Alephi! ¡No te lo creéis, Alephi! ¡No te lo creéis, Alephi! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡One ace! ¡One ace! ¡One ace! ¡One ace! ¡Otra idea de ochocientos! ¡No, avanzando de uno en uno! ¡Ay, ay, 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 ay! No pasa nada ¿A la primera? ¡Ojo! ¡Uff! ¡Uy! ¡Las reinas, reinas! Un, queen Dead help, many faces ¡Mentira, Mentira, Elphi! ¡Mentira, Lessie! ¿Y se la descarta al principio? ¿Se la descarta al principio? ¡Ni de coña! ¡Uh! Como le he pillado ¿Que estais todos en contra mia o que? Hijos de puta Ahora a por a Letby A por a Letby Pero esto que es Se te han visto las intenciones Alevi no tienes ni una reina Maximus Necesito que me digas si te has mentido o no Y necesito que seas sincero No he mentido Alevi te lo prometo por mi vida Está nervioso No tiene reina te lo juro Bien Mira quien te ha vuelto a engañar Mira quien te ha vuelto a engañar Yo de verdad que pensaba que no tenia Oslo prometamos una cosa No nos vamos a engañar tu y yo Los adios a Satya Bueno 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 Vaya 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 Y una mega hiper polla Oslo como va a tener tres reyes ¿Le crees? Le cree No tiene tres reyes pero puede tener dos comodines Es muy poco probable que tenga Tres comodines Oslo Queda un rey Ya no se que lo tiene Pero queda un rey por jugar Dale Maxo Es que pienso una cosa Ahí va, ahí va Orlok Ahí va Como no te mueras Hemos venido a morir ¿no? Hemos venido a morir ¿no? Acompáñame Acompañame Un día más Aces Si hombre Si hombre Descartadine Y cuela y cuela y cuela y cuela y colo Un ace Un ace Alevi pero tu te entiendes que Dale 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 Pues si lo soy Pues si pues si lo soy Un ace Two aces Alevi 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 Te dejaste engañar por el entorno Asi que Alevi Alevi Tu y yo al fin eh Ferro y toro Hombre venga hombre Toma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios ¿Venga? ¿Venga? Es que hay veces que no sé si me pito yo o no Vaya, vaya Sí, hombre Que arrojos de estos chavales Que arrojos de estos chavales Oh, 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 ah, ah, ah Guess who wins Estaría feo Una ace Una ace Liar Sí, hombre Es que es muy típica la de la primera Poner una tal para descartable Mucho sabes tú, eh Uno tiene que jugar Que suerte, cabrón Una queen Una queen Liar ¡Vamos! Muy buena, muy buena. Polvo iba a usar la misma técnica. O sea, digo, no, no utilizará la misma técnica. Pero sí. Jo. One king. Uh. En un raid. One king. Two kings. Tora sentada, tío. One king. Está Boyack Horseman en la… Sí, le he visto, le he visto. En la barra, tú. Vaya, vaya, vaya. Se me va. Vaya, vaya, vaya. Juan Pablo del Caballe. Demasiado, solo he vivido. Demasiado, demasiado. No puede ser. No puede ser. Qué suerte tenía que jugar, chico, de verdad, eh. Two kings. Mentira. One king. Mentira. Me la tenía que jugar. Duro. Chicos, ahora nos vemos en la siguiente ronda, no os preocupéis. Bien. Bien. Este juego lo tenemos que jugar en persona, eh. Pero solo si a Levi es un perro que fuma, si no… Ya lo es.